Nos encontramos en la administración de la Municipalidad Procedera de Mayenas con el señor John Roldán, el administrador, y le hemos hecho escuchar la grabación de una conversación que el señor Marco Arístaga ha tenido con nosotros, comunicándonos de que el pago que él tiene de hace varios años atrás hasta ahora no funciona. Creo que vino, no recuerdo qué fiesta fue en la que le dijo, no, no, todavía, que pasan las fiestas, que eso es lo más importante o algo así. Y usted ha escuchado el audio, él se queja de que su documento no anda. ¿Qué nos puede decir usted, señor John Roldán? Bueno, en primer lugar, muy buenos días ante todo. Lo que te puedo decir es que el señor no se está acercando a la Municipalidad, en primer lugar. Yo les atiendo acá a las personas, les explico cuáles son los procedimientos. En una oportunidad vino a conversar conmigo, le expliqué cuál es el procedimiento. Me imagino que ya debe estar corriendo la documentación, pero el señor no se digna en venir. Lógicamente que cada uno, como usted bien lo dice, tiene que verificar en qué condiciones está su documento. A mí me ingresan más de mil documentos diarios, no puedo estar pendiente de todo. Y yo entiendo. Entonces, cuando vino él, le expliqué cuáles son los procedimientos de un reconocimiento de deuda. Cuando pasa de un año a otro, se tiene que de nuevamente certificar, hacer una resolución de reconocimiento de deuda. Y son como cuatro vistos buenos que pasan, asesoría legal, administración, gerencia de planificación y por último, con la gerencia municipal. Pero tienen que hacer su recorrido de esta documentación. Las cuales ya debería estar, pero yo le digo, tendría que acercarse al señor, sacar su hoja de ruta y ver en qué condiciones está. Ahora, cuando un proveedor, digamos acá lo hemos identificado, porque yo también tenía otra persona que me dijo, por favor, no dejo mi nombre porque luego no sancionan. Cuando un proveedor se identifica así y manifiesta su incomodidad, luego hay una especie de sanción contra ellos. Que eso es normal. Usted no me va a decir que no, porque eso funciona así en todos lados. ¿A ese señor puede ser una especie de sanción lo que le están haciendo? O sea, ¿retrasarle su pago? No, no es un tipo de sanción. Como tú comprometerás, las municipalidades hoy nos encontramos, de verdad, con un déficit financiero. No es que haya una sanción. Si tuvieras la capacidad operativa que tenemos en la municipalidad, estamos dando ese tipo de trabajos coherentes, como lo voy a repetir. Si bien es cierto, tú me has dignado en decir quién es la persona. Una persona, nosotros personalmente he visto y dispuesto a que se haga el trámite correspondiente. Pero como le voy a repetir, me ingresa más de 1.500 documentos diarios. Yo en todo caso le pedí a la persona que venga a hacer un trámite correspondiente, que saque su hoja de ruta, que venga acá a coordinar con nosotros para procedir con su trámite de pago. Algo que quiero decirlo y que conste es que a usted le ha llamado la atención que yo venga específicamente por un proveedor. Y yo le digo, sin nada que esconder, que es el que se comunica conmigo. Si se comunicarían 20 proveedores conmigo, díganme, Salvador, mira, mi documento está, o mi servicio lo he dado ya hace tres años, dos años, y no sale mi pago. Tenga la plena seguridad que yo voy a venir acá y meto las manos al fuego. Bueno, por mí, yo hablo por mí, que yo no les estoy cobrando nada, porque esa también puede ser la suspicacia, ¿no es cierto? Si se comunican 20, yo igual vengo por 20. Y si usted nos atiende como ahora, de buena manera, qué bueno que finalmente esa es la función de un funcionario, porque yo quise invitarlo al canal y me dijo la señora Mónica Hacho que usted no asiste. Y yo le digo, pero cómo, él es un funcionario público, no es su empresa privada. O sea, uno puede elegir a dónde va o a dónde no va cuando va a su empresa privada. O sea, me puede votar. Pero cuando es una institución pública, entiendo de que están como que dispuestos a ir, ¿no es cierto? Sí, claro, por supuesto. Pero yo también le digo, ¿no? O sea, no solamente es la municipalidad de Maynes, eso quiero que comprendas. Son todas las instituciones públicas. Son gobiernos locales, gobiernos regionales. Como te digo, me sorprende que solamente venga por un solo proveedor. Eso sí me sorprende, ¿no? Teniendo varios acá, que de alguna manera le damos facilidades, por no decirlo así, de poder cumplir con sus compromisos de pago. Le repito, tengan la plena de seguridad que si se comunican conmigo otros proveedores, vendré también por ellos. No sé si quizás con la facilidad de poder trabajar en un medio de comunicación, pero si eso sirve para ayudarles, yo les voy a ayudar. Yo no cobro, más bien me está dando una idea, voy a poner una empresa de cobranza, a ver si me funciona. Señor Roldán, bueno, gracias. Ya usted nos ha explicado el procedimiento. El señor tiene que venir acá. Usted indica que no está viniendo hace tiempo y que por ende, por eso no conoce cómo está su trámite. Sí, como le vuelvo a repetir, en algún momento conversé con él, le damos... ¿Hace cuánto tiempo será? Será unos 15 días o 20 días, recuerdo. Ah, hace poco. Sí, conversó después que tú me hiciste, vino acá a la oficina. También le expliqué cuáles son los procedimientos que tiene que seguir. ¿Por qué le indica que incluso con la alcaldesa directamente ha conversado y algo así? No, te podría decir eso si ha conversado o no con la alcaldesa. Yo te respondo sobre mí, que él vino acá a la oficina y le expliqué cuáles son los procedimientos de pago. Señor, muchas gracias por su disposición. Ok, muchísimas gracias. La información desde la Administración de Mainas, adelante los estudios.